No hay nada de Mian Bologna ¡Adee! Yo, yo, la sensación ¡Ya el nuevo! ¡¿Qué bueno?! Y yo, Carlos, me está dando, eh! La dimensión mas reciba que yo hice en mi vida ¡Boja de que hace más recibe! ¡Que VIVA ESPAÑA, COÑO! ¡Soy! y yo Carlos te está dando y gana el Barça sacudente, sacudente sacudente venga, un bético y un sevillista por favor tranquilo y después sí para Madrid para Madrid el equipo del Gobierno la respuesta del país para Madrid para Madrid Es el equipo del gobierno La vergüenza del país Que sí, que sí Que puta que al Madrid 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 Que ha dicho, que ha dicho Que ha dicho Que viene Que viene